Los peligros, puede causar quemaduras, puede causar montilaciones, puede causar hasta la muerte. Es preferible no utilizarlos, ni los permitidos, ni los no permitidos. ¿Ese tipo de charlas, de acercación a los pequeños institutos educativos, están llevándolas a nivel nacional? Sí, a nivel nacional. ¿En qué lugares han recorrido? Ya hemos ido a los distritos de Villa María del Triunfo, a Villa El Salvador, estamos yendo a Breña, Comas, estamos yendo a Huaycán, a diferentes colegios. ¿Cuándo han empezado a hacer este tipo de charlas? Hemos comenzado desde el primero de noviembre, con charlas intensivas, casi 15 charlas a diarias. Estamos yendo constantemente, hay varios equipos de instructores. ¿Y paralelo a ellos realizan cooperativos? Claro, primero es la prevención, después son los operativos. Los operativos se hacen conjuntamente con la comisaría del sector, personal especializado UDEX, DISCAME y fiscalización de la municipalidad del sector. ¿Por qué se han comenzado a operativos, se repiten estos días cercanos a Navidad y estarán ya acentuando en los diferentes partes de la capital? Más que todo, el centro de Lima, porque ahí es donde más se han encontrado, ya talleres clandestinos. ¿Tiene un registro, un porcentaje de niños que se perjudican por el uso de este material pirotécnico? Bueno, el año pasado tuvimos algo de 30 o 40 niños a nivel nacional, que han ya sufrido multiplicaciones, otros han fallecido, con consecuencia de estos productos. ¿Cuál es el registro de los padres? Preferible es que ninguno de los dos productos que les he enseñado, porque hay productos que son permitidos y productos que sí, que no están permitidos. Preferible que no utilicen los niños estos productos, ninguno. Así sea una chispita mariposa, ustedes saben que puede causar un incendio. Preferible es que no lo utilicen, preferible es que lo utilicen las personas adultas. La mejor prevención es no usarlos, es la única forma, no hay otra forma. Gracias. 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 Gracias.